Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Need for Speed Buyback Seguimos con la historia de Need for Speed Buyback Y bueno, vamos a seguir haciendo las misiones, en este caso ronete con el Taur Y bueno, deciros que estaré un tiempo sin subir videos por empezar el colegio Pero después ya dentro de un mes seguiré con los videos, ¿vale? Con los directos, así que ahora voy a grabar muchos videos para ir subiendo cada día un video Para tenerlos acumulados y que los veáis Así que bueno, vamos para allá A ver, a ver, a ver Ah, cambiar coche, pues cambiamos coche Ah, mira, ya está Ok, a ver ¿Sabes lo difícil que es impresionarme? Yo, es imposible He apostado un pastizal por ti Estoy muy impresionado, satisfecho de la hostia He apostado a que tu banda domina las carreras de derrapes y aceleración Que nada los que haces de Shiplock y al Riot Club Y estaréis más cerca de participar en la carrera ¿Podéis hacerlo por mí? Ah, y dile a tu amiga Jessica Que un tío que conozco tiene un trabajo para ella A recoger y dejar a un VIP Mandaré los detalles Bueno, no es algo que hallamos Buen chico Muy bien Ok Bueno, pues tenemos ahora bastantes series de carreras Y esto para Jessica Así que necesito un coche de aceleración Avísame cuando consigas uno y lo arreglamos Y tú, ah, me pillaré uno para hacer derrapes Y lo tunearé Hora de derrapar un poquito Ah, y ches El Taur tiene un trabajito para ti Ya tienes la información Ah, sí Interesante Bueno Bueno, pues Parece que ya El Taur, ¿vale? El jefe del casino El... Bueno, el que también quiere No es enemigo Ni de nuestra banda Ni de nuestro aliado Pero... ¿Cómo? No sé ahora dónde tengo que ir Pruebas Contrarreloj ¿Qué? Listo Entonces O sea, compra uno En un... En un concesionario Actividades Ubicaciones Oye, ese es guace ¿Dónde están los concesionarios? Es que yo No sé cómo va esto, tío Diario Cargamento Fotos De... Y los concesionarios O sea, yo no entiendo nada, tío A ver No, no, no Eventos Todo Coleccionables Ubicaciones ¿Esto qué es? A ver Taller Eh... Garaje Coño Tío Tío, no me deja ver Espera, espera Todo, todo, todo Lo quiero todo De escape concesionario Bueno, pues vamos aquí Así que nada, chicos Deciros que... Bueno, el Taur No es mi amigo O sea, ni aliado Ni enemigo Simplemente es una... Una persona más Que quiere acabar con la casa Y nos ayuda para... Para terminar con la casa Nada más Eh... Tampoco le caemos bien Ni nos cae bien Así que... Bueno Eh... Así que vamos para allá Y bueno, espero que estoy Un poco más Que los anteriores Porque no lo estoy calculando Muy bien Yo creo que duran Entre 30 y 40 minutos Así que sí, pues Ya está A calcularlo bien Y eso Seguimos con la historia He tenido mucha gana Porque llevaba unas... Sí, una semana y media Sin... A ver, sin jugar No, porque he hecho rutitas Así fuera de cámaras Que se van a venir rutas Y en The Crew también Y eso Pero... Dejo jugar la historia Lleva bastante tiempo Concesionario Ok Ok Esto... No lo sabía yo ¡Oh! Hay un montón, eh Vale, aquí me pone... De escape Escape No entiendo nada O sea, yo ¿Dónde tengo que comprar Los coches estos? Evolution Vale Voy a comprar este A ver, el Mazda RX-7 No El Duke Charger Este... O el Mercedes AMG-G ¿Qué? ¿Bro? Bueno, pues... Me pillo este De una Igualmente me lo iba a comprar Porque este seguro que es de Drift Pero... Sí Entonces... No, no, no No es de Drift Pues... A ver lo que condiciono aquí por aquí Porque... Claro Ah, coño, tío Estaba al lado Me compraste sin querer Ya tengo un vídeo menos En el canal de esta serie En plan Comprándome tal coche Y haciendo ruta O cualquier cosa Ah, ya tengo un vídeo menos No sé si ponerlo en el título Lo voy a ver, lo veré Pero no, no En teoría no Y no es de Drift No es de Drift Ahora uno seguro de edición Drift Pero... Eh, la conducción muy guapa, eh Conducción muy simple Y muy... Muy simple Sí, muy simple Pero me gusta O sea, eso Me gusta que sea simple Muy simple Muy simple Muy buena conducción Muy buena estabilidad Perfecto Yo me lo compraba Sin lugar a duda Aquí vendiendo un coche, ¿sabes? Anda, gratis Madre mía Ok Estos son de velocidad Uff A ver Uff, este... Igual Este me gusta Bastante No, este es muy No, o sea Es muy No sé, tío Vale El licensilio Eh, no ¿El lotus? Hay lotus ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es el mío! Con el crack pack Madre mía Estoy cubriendo un mundo, eh Es que el ángel de Skyline Skyline Eh, esto es un skyline, tío O sea, me acabé de dar cuenta Bueno, pues Me voy a pillar el más simple, eh Que aparte está guapo Sí Esto es claro Claro, claro Ya lo... Entendiendo Ya está Ya está Chevrolet Camaro SS Sin lugar a duda Ya está Diréis, seguro Segurísimo Buah, es que Lo estoy escuchando Y tío O sea, si no me voy a comprar Soy gilipollas Madre mía Perfecto Y lo voy a... A ver cómo te manejas con este coche Rápido Hablas como si no lo hubiera hecho antes No, así He visto algunos de los mejores pilotos quemarse en la aceleración Sí Vale Tiene un montón de nitro ¡Eh! ¡Me la ha tuneado! ¡Me la ha tuneado! Madre mía Que me la ha tuneado Mira la suspensión Ah, que ahora puedo cambiar y yo la marcha Eh... ¿Habéis visto cómo sube? Mira la suspensión Puede ser el mejor piloto del mundo Pero con un material malo no ganarás una mierda Si ves que pierdes varias veces Mejora el vehículo Por esto que tengo aquí Ráp Sé que hará gronronear a esta vestida Mirad La capacidad nitro que tiene este coche Por Dios Bueno, también Es normal, ¿no? Porque es un coche de Aceleración, de velocidad Pero... Muy guapo, ¿eh? Y se genera enseguida, ¿verdad? Madre mía Dale, 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 dale Papi chulo Ok, chicos A ver, a ver, a ver, a ver Ya se, se, se Se ha regenerado O sea, no se hubiese regenerado ni el cuarto En un... En el defender, sí Pero en el... En el... ¿Cómo se llama? En el onda... Ese... No, pero sí me sirve genial No Eh, mierda Uy, ya está, vale Cuando corres en Silver Rock Cada cuarto de mille es una batalla Desde el inicio hasta el fin Lo damos todo al correr Soy la gran hermana Y esto es El Riot Club A tu casa Ok Bueno, pues... Los coches, obviamente Eh... Los típicos americanos Eh... Modelos que en su tiempo Hace bastante tiempo Fueron buenos Y eran muy tuneados Vale, vale, vale Esto es una conversación Como veis Está el coche doblado Llegas un coche de aceleración Pero no eres de los míos ¿Quién eres? Podrías ser un espía de la casa Intentando hundir mi banda desde dentro No Soy Morgan ¿Eres Tyler Morgan? Puedes llamarme Gran hermana ¿Qué le pasa a la casa con vosotros? Haces preguntas Comprometidas Morgan Demuéstranos que vales para correr con el Riot Club Y ya hablaremos Ok En este caso necesito derrotar banda Porque queremos estar con ellos Para... Hablar Mmm... Ya he puesto todo Aunque la primera no Porque el coche... Bueno, es como el otro Una conducción muy simple Que puedo... Llevar un buen rendimiento Pero... No sé yo No tenemos las reglas de la aceleración Vale Si las rompes Te rompo Sí, sí Sé lo que hay que hacer Eso creo ¿Cómo, cómo? Las cargas de aceleración necesitan cambios manuales Ponían las cambios de marcha Para lograr el cambio perfecto Ok Aumenta las revoluciones En la línea de salida Para llegar a la aguja de la zona verde Eh... Saldrás Vale Pero yo como cambio las marchas, bro ¿Qué? No, no, no ¿Cómo cambio las marchas? Ah, sí, vale Ah, vale Ah Ah, vale Seguimos las marchas con el triángulo Ok Vale, vale, vale Y sí Bien, joder Ah, vale Ah, que va por rondas Espero que una ronda ya sirva Si podemos ir a por otra zona O terminar toda esta... Eh... Serie de... De carr... De carr... No, de carreras, misiones Acaba con esto, lo grande Y eso Y eso ¿Eh? Nos va Madre mía Parece que estás teniendo problemía, chaval Sin nitro Sin nitro Bro Perfecto Así se hace coño Así se hace coño Easy Ahora el medio Nitro Bien, bien Bien Así lo aumentamos más de lo que tiene ¿Veis? Capice de nitro Está a tope Está a tope Tres, cuatro Madre mía Hay un montón, eh Dime que están cerquita Así que... Gran hermana, eh Qué buen apodo Le recuerda a la banda Que somos una familia Y que aquí mando yo Además Si vas a por la casa Es mejor no usar tu nombre ¿La casa? Sí, la casa Vamos al centro de los casinos Para mostrar que el Raya Plath No es gran bellas de nadie Ah, hice el caballito Ahora sí que nos entendemos Cuenta conmigo Pero tiene que ser así Mira, 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 mira Perfecto No quiero hacerlo más Porque no quiero Perder el tiempo Porque tarda bastante más Que si lleguemos a la siguiente Carrera Y bueno, a ver si podemos Terminarlas todas Si podría A lo mejor se alargaría bastante El vídeo, creo yo, eh Iniciamos Bueno, a ver Que Durante dos segundos Y gana la carrera Acepto Porque ahora Ya el caballito Eh, sí, sí Bueno, gran hermana ¿Qué te ha hecho la casa? Cuando ganes Hablamos ¿Te parece? Ok Ok Eh Eh ¿Qué cojones? No entiendo nada Madre mía No sé qué ha pasado Tío Tío del caballito No lo he entendido Bueno, a ver si Y si Todavía puedo Hacerle del caballito Pero Ha sido por no Subir la marcha Tío Que se me ha olvidado What the fuck Bro Hemos teniendo un montón De notificaciones De De las comunidades En las que estoy Que por cierto Me salgo Y me salgo Estás dando las notificaciones No entiendo nada No entiendo nada O sea ¿Cómo voy a ir a caer al caballito, bro? Bro No, no me gana, ¿no? Sí, tío Sí, me gana Qué desgraciado Bro Me cago en tu puta madre Así de claro Hijo de la gran puta, tío Me cago en tus muertos, tío Hijo de puta Hijo de puta, tío Hijo de puta, tío El del No, no Me ha ganado, bueno Soy gilipollas Ha sido mi culpa Pero el tío El que de la camioneta Me la come, tío Qué asco De verdad De gente Vale Vale ¿Cómo que lo hace el caballito Y yo, no? No entiendo nada, tío Voy a perder pasta Tardío Sí, sí Bro No me ganes Desgraciado Desgraciado Buena Chavales Yuhi Yuhi Perfecto Wow, voy a perder Por lo del caballito, tío Por favor, chicos No, hombre No No, hombre No Bueno Vale Voy a ver Voy a ver ¿Cuál es? Voy a ver 400 Ok Por favor Aceleración Me da bien Porque aparte Son un coche de aceleración Así que Bro Bueno, chavales Hacemos esta y otra Y Sí, dejo el vídeo Esta y otra Un trato es un trato Eso es lo que pasa Tres Cuatro Me pidió que me mande a mañar a unas caderas Eso me suena Seguro Te vi en la cadera de Bull Billy Bueno Tu espíritu Ahora un momento Mande a la casa A la mierda Claro Porque a mí eso me salió de vicio Sí Tampoco nos ha ido muy bien Todo el nado De derrape Tenso Hasta aquí el de derrape Madre mía Estaba pescado Vale Ok Ya sé Yo lo controlo Chavalería Hostia Me lo he pasado Ya sabéis que voy a hacer esta Vale Voy a hacer esta Solo En este vídeo Porque me tengo que ir ya Y En el siguiente vídeo Haremos dos Haremos dos de las De derrape Vale Tío Terminamos con la banda de aceleración Y empezamos con las de derrape Y ya está Ok Pues ahora me he dado cuenta De lo de los contesionarios Y Very nice Pero 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 Eh Me lo pasé Tío Tu papá Tío Ahí está Chicos No choques con ningún vehículo Y gana la carrera Ahí está Que se acepta No todo es aceleración Veamos que tal te manejas En un sprint por la ciudad ¿Qué? Vale 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 Yo también te quiero Mamá Que también contaban esos coches No me da cuenta No tío O sea No Este coche Chocas con ningún coche ¿También se refería a eso bro? Broma Que roma Pero si gana Tío Devuélveme mi pasta ¿No cabrón? Joder El salimiento de este coche es brutal O sea Increíble De verdad Se nota que cada vez En las carreras Se complican mucho más Porque ya estamos Más cerca de pasarnos el juego Y pues la verdad Que se complica bastante más Pero igualmente Seguimos disfrutando Incluso Sí Disfruto más Ya que es más emocionante Por mucho que Suela ganar O no gane Me enfade Tengo que Admitir Que es mejor O sea Es más divertido Que tenga Me dificulta Pues no La verdad es que no Y no me arrepiento Nada de haberme comprado El Camaro El Camaro El Camaro El Camaro SS Para mí El Camaro SS Para mí es No tío No tío No O sea Hubiese preferido otro Pues no sé En teoría Este Es el que más me ha gustado Que por cierto Tengo un Hot Wheels De este Lo tengo guardado Vamos O sea Lo tengo aquí Es que es sagrado tío De verdad Me gusta mucho A mí los Camaros Así Bueno Los antiguos Ahora también me gusta Estoy más con los otros Con los Nuevo modelo Pero Estos están muy bonitos La verdad que Si hubiese en América Uno de estos Tampoco estaría Nada mal Me lo compraba Sin duda No tío Me adelanta Espero que Tengo que ganar La carrera Me concentro Que lo tengo pegadísimo Es ilegalísimo Que me adelantes ahora Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta No me adelantes ahora Hijo de puta No me adelantes ahora Ya está He ganado Madre O sea Hubiese sido muy De mala gente tío Que me hubiese adelantado ahora Ah vale Secundario Vale Vale Ah vale Secundario Pensaba que ¿Eh? ¿Cómo que he perdido? Ah la apuesta Vale 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 Claro Apuesta secundaria bro Brother Ahí está Madre mía Perfecto Pues chavales Voy a dejar aquí El vídeo Vale En el siguiente vídeo Subimos de nivel Si papá Si papá Y ahora le damos a esto Y Por favor Nitro Que nitro ya está quemado Eh Potencia nitro Bueno potencia Todavía queda bastante Para mejorar Así que chicos Nos queda Ah Tres Nos quedan tres Hostia Si nos quedan tres Bueno y a ver Hostia Vale Bueno pues Eso es lo que Pasa chicos Así que bueno Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Vamos a seguir En el próximo vídeo De esas tres carreras Y luego ya Seguiremos Con las de derrapes Más bien ¿Vale? Como deciros De mientras De una vuelta Os explico un poco ¿Vale? Voy a ir de una vuelta Normal Eh Lo que quiera hacer ¿Vale? Antes del colegio Mis padres quieren ver Mi nivel En el colegio Y si ven que van bien Me dejarán jugar Los fines de semana Entonces yo De los fines de semana Me cargaré a tope De vídeos Durante En tres semanas Y los fines de semana Haré directos Chavales Así que Eso es lo que haré Pero claro Todavía Tengo unos meses Para ver Mi nivel Y si ve Que voy bien En un mes O un mes y medio Pues ya Lo haré O sea En un mes y medio No podré ni jugar O sea No subiré ni vídeos Ni directos Directos Lo siento chavales Pero vídeos Puedo acumular Esta semana Que me queda Para Este mes A intentar Subir un vídeo diario Hay algún día A lo mejor Que nos suba Para Que haya Un vídeo Cada dos días Y así dure más Sabes Que no subiros todos En un día Y luego ya Sabéis Así que nada Chicos Eso es lo que haré Así que nada Espero que os hayáis disfrutado Del vídeo Espero que haya gente Que siga la historia Como ya la estoy siguiendo La verdad que estoy flipado Este juego me está encantando Bueno Ya lo jugué en su momento Pero muy poco Pero ahora Madre mía Madre mía Estamos más fuertes Que nunca Estamos dándole a tope Haciendo todas las misiones Y no va en coña Que ahora mismo Puede ser Bueno Mi juego favorito es Fall Guys Pero en juegos así En plan Con una historia Y tal Mi juego favorito Sin duda La historia Y como es el juego En sí Es increíble Así que nada chicos Espero que Si vosotros Estáis Siguiendo la historia Como yo Espero que dejéis un like Que apoyéis Y que haya Compartéis estos vídeos Porque también Creo que vaya Mucha gente Viendo mis vídeos Y nada Espero que lo disfrutéis Que deis a like Suscribiros Que hemos llegado A los 200 suscriptores Deciros que Tardaré un poco En comprarme La playstation camera Ya que me he enterado Que vale 100 pavos Y me lo tengo que pensar Y si no Me miraré Una de segunda mano Pero bueno En un tiempo La tendré Así que chicos Espero que Suscribáis A ver si vamos a llegar Ahora mi meta Es llegar a los 300 Y nada chicos Vamos a poner la solina Mira mira Ahí está Y nada chicos Espero que si te olvides Dejéis un like Y adiós ¡Suscríbete!